La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mi me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo año Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Qué más me da? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo sé que sí, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo sé que sí, así seguiré, nunca cambiaré Que sube, que baja, que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida vas sintiendo más la envidia, vas sintiendo cuando subes que te da la zancadilla No sabes que lobos están a tu lado, pues les va de maravilla, la apariencia más sencilla Nunca faltan los gorrones para ir de reventones, más cuando lo necesitas no se ven ni los talones Con tantos los celos que me hacen cosillas, que sean gordos, que sean blanco, que si no tengo cosillas Hoy tengo respuesta, cualquier encuesta, pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida, disfruta un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo lo malo No hay oscuridad que cura esta luz en mi deslumbra Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando con la vida Oye papi, dámelo todo